bienvenidos al canal de oligal erila mañe y bienvenidos a morelos el lado sur acabamos de pasar la salida tequesquitengo y ya estamos entrando muy cerca de alpuyeca tenía muchas gran ganas de grabar este 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 lado porque no reciben la naturaleza las más palmas las juganvilias y algún que otro laurel este es el panorama que tenemos del lado de morelos del sur de morelos espero que les guste el vídeo suscríbase al canal denos like compartan en todas sus redes sociales por whatsapp a sus familiares y amigos para que les muestren lo bonito y agradable que es de morelos perdón cabe mencionar que toda esta zona la han tenido muy bien cuidada a pesar de que hay una que otra palmera o palmas muy pequeñas pero ahí la llevan están en constante movimiento y en constante mantenimiento para los que recuerden que haya pasado por este lugar manden los saludos si alguien vive por acá por cerca de jocult la tequesquitengo ya muy cerca de amacuzac puente de ixtla alpuyeca estamos más o menos a esta altura sobre la autopista del sol regresando de un acapulcazo como ven está un poquito llena la autopista vacacionistas ya vienen de retache y bueno llegando a morelos después de cinco días ya verán los filmes que hemos grabado para todos ustedes aquí en su canal preferido pues ahí les dejo la imagen para que la sigan disfrutando bueno aquí están un poquito pequeñas las palmas pero ahí la llevan las bugambilias típicas de morelos sabían ustedes que entre menos rieguen una bugambilia florea florea más yo no me la sabía yo pensaba que necesitaban constante agua pero son de sol y de calor obviamente no entre más seca tiene tenga la tierra más rápido florea pero bueno dato interesante para todos ustedes pues ahí les dejo la imagen como dice la moña si no hay nada más que decir nos vemos en un próximo video y bye bye un próximo video Gracias por ver el video.